El tema, Radamés Jiménez, la fuerza del pueblo, dice que se van a lanzar a las calles por la reforma constitucional, perdonen la expresión. Se van a lanzar a las calles, si se toca la constitución, la fuerza del pueblo va a tomar las calles. Bueno, es una presión psicológica, nadie se va a lanzar a las calles a hacer desórdenes. El orden público y la paz ciudadana deben estar por encima de todo. Es lo más importante en una sociedad organizada. Y no es verdad que nadie se va a lanzar a hacer desórdenes. La presión es legítima, la parte política se justifica, está bien. Y la fuerza del pueblo debe asumir su rol de partido opositor, es el partido que quedó en segundo lugar, es quien lidera la oposición en República Dominicana, eso está perfecto. Pero de ahí el desorden no, bajo ninguna circunstancia. Además, cuando Leónel modificó la constitución en el 2010, nadie hizo desórdenes. Aunque yo estoy de acuerdo con esa modificación de Leónel. Yo creo que ha sido la modificación más completa que ha tenido la constitución dominicana. Y creo que modificar la constitución para un ministerio público independiente no le veo sentido. Porque en las principales potencias, en los principales países del mundo, el ministerio público es designado por el Poder Ejecutivo, igual que acá. Pero nada, el presidente Abinader tiene su libro, le ha ido bien, tiene mayoría prácticamente absoluta en el Congreso Nacional y puede hacer la modificación. O sea, el partido Fuerza del Pueblo no tiene fuerza política, no tiene fuerza legislativa para impedir una modificación constitucional. La fuerza del pueblo no tiene poder de determinación para impedir una reforma. Porque no tienen mayoría en el Congreso, ni siquiera para discutir unos proyectos. Un proyecto, porque tienen solamente tres senadores y muy mínima cantidad de diputados. Es decir, que lo que ellos piensen, lo que ellos digan, las puniciones que asuman son totalmente irrelevantes. Pero escuchemos a Rodameciménez. Este país hundido, tú que tienes todas las instituciones públicas rivalizadas, carga por tu pecado, carga por tu pecado, haz tu reforma fiscal, para que pagues por lo que tú estás prestado, hazla tú. Ahora, reforma constitucional, no va a haber reforma constitucional, aunque tengan los hombrecitos y las cosas para hacerlo. Porque la constitución no se toca. Entonces, prepáremos lo que se intenta tocar la constitución, donde tragan a todos nosotros la calle. Bueno, el Leónel modificó la constitución en el 2010 y nadie se lanzó a la calle. Por lo menos yo no me lancé, yo no vi que nada pasó en el 2010. Y las rebeliones y los desórdenes, reitero, eso no tiene asidoro en este país. Y las rebeliones y los desórdenes.